Como guardaparque nacional tuve la oportunidad de estar en la Antártida. Estuve 14 meses y fue un gran orgullo de representar a la institución en la base Conjunto Orcadas. Que parques nacionales tengan presencia en Antártida es súper importante debido a que es un continente internacional y Argentina es el único país que tiene presencia de guardaparques, de agentes de conservación en el continente blanco. Ser guardaparque es una forma de vida. No es sólo un trabajo sino que vive y se adapta a la función que cumple en el trabajo. Entonces esta vida nómade ¿no? Mi nombre es Facundo Alcalde, soy guardaparque nacional. Gracias. Gracias.